Hola Teresa Hola Miguel ¿Qué tal? ¿Qué haces por aquí? Aquí estamos, del campamento Ha venido Cañada Ha venido Cañada, ah engañada Digo Cañada, ¿quién será? Yo no lo voy a poner a ningún lado Se nos ha olvidado en el coche Cañada Cañada, allá vamos Bueno, bueno, pues esta es la tienda De Damián y Tere Que ya está casi montada Esta es la Megua Entrar alacranes y bichos para adentro Ha sido unos mosoles Esta sanita Es la responsabilidad mía Y aquí está esta mujer que está roja ya Me toca mamá Que tiene el esfínter anal que ya no, vamos, ya no cabe La nuestra es la más grande Bueno, ¿qué tal Ana? ¿Qué? ¿Hinchando un poco? Hinchada, estoy de hincha de hinchada Tienes que decir, pasaba por aquí, he visto luz y me he dicho, voy a saludar ¿Verdad? Bueno, aquí está la tienda Este es nuestro campamento Hinchada, ¿no? Ya por... bueno Pero algo es algo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy flotando Soplando Sí Estoy flotando Estoy flotando ¿Qué está haciendo? Muy bien Teresa la exploradora Sí, sobre todo eso La ponedora de piquetas El encargado de la tienda Sí ¿Eh? Como nos entre agua, el responsable soy yo Como dirían los dominicanos The tent manager Agua, bichos, cualquier intruso No se ha notado Mamá, mira al final Sí, cuando desconoce No hay nadie En las tiendas estas grandes La gente no te informa lo suficiente Sí Los comerciales no No, te dicen Eso es de puta madre Y tal No te dicen Cómprate un aparato para hinchar O irás a la montaña, coño Anda, que los colchones que yo compré Para Madrid Buenos días Buenos días Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Espérate Hola, cariño Eres Dios No sabía Sí Pues miren, estamos en el Maimó Son, no tengo ni idea de qué hora es Son las nueve en punto Las nueve en punto Nos acabamos de despertar Aquí está nuestro campamento Aquí está Anita Anita Hola Anita ¿Cómo has dormido? Bien, ¿no? En una cama Mola, ¿no? Sí Chachi piruli Zanahoria ¿No estás Teresa? Esa que acabas ahí de la tienda Es el abrazo uno, tío Sí Ay, Dios mío Sí, que me empena para que me ponga recta ¿Qué tal ha dormido? Mejor que el otro día 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 Ay, Dios mío Oye, tienes que comprar un colchón de sal Eso sí, eh Mejor he dormido He dormido algo Bastante bien Unico que muy duro Eso está claro Eso está claro Oye, pues O sea, con una manta Una mantilla Y el forro del colchón Muy, o sea, muy Pero duro ¿Qué, Ana? 50 60 euros ¿Qué vale el colchón, Ana? ¿Qué? 50 ¿Qué vale el colchón? 60 60 Mira, viene el redón, el colchón, la sábana y la naranja ¿Y el colchón hace qué? Pusa madre ¿Sí? ¿Cómo? Como si duvidas en el aire El colchón vale 10 euros nuevos Que la campaña peor Aprobarlo, Ana, hazme sitio Ya Totalmente, eh Aprobar Los zapáticos fuera, eh ¿No se ha quedado digo? Ay, sí Yo, para no quitarme los voy a tirarme así los pies Tú no, tira No, no, ya, vea ¿Qué tal la experiencia? A ver ¿Qué tal? ¿Me gusta? A ver, sí ¡Ostras, qué cagón! ¿Y tiene, tiene Esto en... ¿Y eso que no lo habéis hinchado a lo mejor de todo o qué? Yo creo que sí, no Y además esto no Yo, de luego He pasado una noche fantástica Yo también, pero cuando mi madre se ha ido Como se ha desequilibrado El colchón Se ha desequilibrado Cuando tu madre se ha ido Sí, y entonces Entonces se me ha pegado Una piedra a la espada ¿A quién se le ocurre? Desequilibrar la pieza al colchón Que no vuelva a pasar Buenos días Buenos días Que pacha ahí Buenos días a todos Buenos días De verdad cuando te vea Que se te va a dar Joder Un susto, un miedo, ¿no? Una juerga noche Una juerga Una juerga no hemos corrido Yo creo que me quedé rocante De que os durmierais ¿Sí? Yo, no sé, yo Cuando oísteis un pájaro Empecéis hablando de un pájaro Sí, los carabós Estaban aquí, ahí En todas partes Sí, sí Estaban dando caña por ahí Yo creo que he sido la única Que he ido Un pájaro es carpintero ¿Carpintero? �